¿Cuáles son las cosas que se llevan al viento? ¿Cuáles son las cosas que se llevan al viento? ¿Cuáles son las cosas que se llevan al viento? ¿Cuáles son las cosas que se llevan al viento? ¿Cuáles son las cosas que se llevan al viento? ¿Cuáles son las cosas que se llevan al viento? ¿Cuáles son las cosas que se llevan al viento? ¿Cuáles son las cosas que se llevan al viento? Es decir, vimos claramente en ese doble reto que era importante el hacernos ver y haceros ver que el arquitecto puede hacer muchas más cosas además de construir. Es decir, sabemos dar forma y sabemos ordenar, pero no tiene por qué ser un edificio. Puede ser un libro, puede ser muchas otras cosas. Sobre todo en estos tiempos de crisis que comentaba Felipe, intentar ver esa serie de oportunidades que se nos presentan delante de nosotros. Y yo creo que ha sido quizás la parte más enriquecedora de esa parte de darle esa forma al libro entre todos. Y qué mejor que nosotros mismos, que más cariño puede poner alguien en dar una forma a algo que ha vivido intensamente. Dicho esto, os voy a contar, os voy a enseñar un poquito y contar un poquito la estructura que tiene el anuario, el libro que llamamos Incipience, comenzando. Es como algo que tendrá una continuidad y que iremos viendo más adelante. Va a ser un poco breve porque realmente lo interesante es que luego podáis ver el libro. En un tráiler de la película, pues es interesante el tráiler en el momento en el que te anuncia una película entre dos meses. Cuando la película está ya, lo que quieres es ver la película. Aquí está la película, ahora la veremos. Os voy a contar de todas maneras un poquito en qué consiste y qué es lo que pensamos. En ese orden de cajón que teníamos nosotros, lleno de experiencias, pensamos que lo podíamos ordenar de esta manera. En una serie de bloques, el primero habla de quiénes somos y qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos. El segundo habla de cuál es nuestra relación con el exterior, como universidad y como personas. El tercero habla de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que hacemos y cómo nos expresamos. El cuarto habla realmente de cómo podemos crecer como arquitectos, es decir, cuál es el fundamento, cuál es la base de nuestra educación. Y por último, el último capítulo en el que aparece la orla de la primera promoción que se ha graduado. Vamos a ver un poquito algunas imágenes sobre esto. Pues eso, en esa primera fase de quiénes somos, plantearemos qué mejor que nuestro ideario, del que ha hablado también Felipe. Aquí es donde apareceremos todos, el consejo asesor, todos los alumnos, personal docente y también todos los invitados que hemos tenido. Luego, en esa relación con el exterior, pues eso, hablaremos de cosas que luego hablaremos más profundamente, ¿no? Cuando vayáis saliendo de estos erasmus, ¿no? Y que acaban de hablar ahora mismo, de todas esas relaciones con el exterior y todas esas oportunidades que se os presentan, ¿no? De la misma manera, también hablaremos luego, ¿no? De la bolsa de trabajo y de cómo esas oportunidades también se os presentan de esa manera a través del DOIE. Y una serie de testimonios, que yo creo que son, es muy importante que los leáis, ¿no? Incluso que habléis con ellos si no los conocéis para que realmente os cuenten su experiencia. Ya entrando en qué es lo que hacemos y cómo nos expresamos, ¿no? Pues al final, de alguna manera somos arquitectos y se acaba notando, ¿no? Ese orden, esa clasificación de cómo podemos clasificar todos esos viajes que se han hecho de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Viajes que por una parte queremos que quede una constancia de, casi como guía de lo que se ha ido viendo y de lo que es más interesante en este ideario y por otra parte, cómo se ha vivido, ¿no? En esos instantes. O también actividades, tanto dentro como fuera, ¿no? De la universidad y que tanto nos ha requisito. Pues desde conferencias, hasta visitas de obra, hasta distintos cursos, ¿no? Los cursos cero, los cursos de verano. Y luego, todas las iniciativas y actividades que han podido realizarse a lo largo de la universidad, como por ejemplo el tema de los graderíos, ¿no? Que todos acabamos disfrutando de alguna manera, ¿no? Y por último, también los concursos. También hablaremos en el acto final de este acto, ¿no? La parte final de esos concursos que ha habido este año. Aquí aparecen todos los que hemos tenido en este periodo de tiempo, ¿no? En la parte de cómo podemos crecer como arquitecto, de alguna manera también nos hemos incluido los profesores, ¿no? Es decir, también como arquitectos tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir investigando y tenemos que seguir educándonos de alguna manera, ¿no? De esa manera aparece también el tema del grupo de investigación. En este caso, por ejemplo, nuestras tesis doctorales, que muchos estamos en ello, ¿no? En este caso la de Marta, que se realizó el año pasado. Todo lo que realmente nos interesa y cómo acaba plasmado, ¿no? En la serie de publicaciones. Y luego ya más, entrando en, aterrizando, entrando más en materia, pues uno a uno hemos ido desgranando cada una de las asignaturas en las que aparece también una serie de ejemplos de vuestros trabajos, que yo creo que son muy interesantes y muy didácticos, ¿no? De lo que quiere decir la asignatura. Y de nuevo, como arquitectos, también intentamos ser concretos, ¿no? Y no ir al grano. Pues intentamos decir qué es lo importante de cada asignatura y cómo queremos que eso se lleve a cabo, ¿no? Eso también ha supuesto, de alguna manera, un esfuerzo importante y que nos ha ayudado también a los profesores a concretar, ¿no? Muchas veces tenemos esa guía docente que puede ser tremenda, de varios folios y que resulta ardua muchas veces, ¿no? Pues aquí, en un pequeño párrafo, es más, incluso lo teníamos completamente tabulado, es decir, eran 150 palabras. 150 palabras, cuéntame qué es tu asignatura, ¿no? Pues esto era dividida por departamentos y ocupada también por cuatrimestres y por años, ¿no? Y por último, pues esa primera promoción de la que hablábamos, ¿no? Y que muchos de ellos ya han entregado sección de carrera. Por último, decir que nos gustaría que este cajón, ¿no? De que estamos hablando de... Que estamos llenando de actividades, de una serie de vivencias que son comunes a todos, queremos que se siga llenando. Es decir, nuestra intención, y yo creo que puede estar muy bien, es que cada uno de los que vaya saliendo nos siga contando qué es lo que está haciendo, ¿no? Para poder seguir llenando de vivencias. Es decir, esto no termina aquí, aquí es donde empieza, ¿no? Y eso sería un poco, yo creo que, la idea de un futuro libro anuario. Muchas gracias. Gracias. Bueno, frente a este libro del anuario que recoge la experiencia de todos vosotros, yo os voy a hablar del... Un momento, esto parece la teletienda. Del libro de heterotopías. Que ya recoge, digamos, la experiencia, o la primera experiencia del grupo de investigación que lanzamos una serie de profesores del área de arquitectura, desde el grupo de investigación arquitecturas ocasionales. El primer proyecto de investigación, que tuvimos la suerte de contar con financiación del Ministerio de Educación, en una convocatoria competitiva, fue este proyecto, titulado Heterotopías, que toma su nombre de la conferencia impartida por el filósofo francés Michel Foucault, en 1967, que estuvo dedicada a los espacios otros, a esos lugares poco definidos, donde presentan una serie de oportunidades que hay que saber descubrir y hay que saber reencauzar y redefinir. Entonces, partiendo de esa idea, organizamos las primeras jornadas de gestión urbana y rehabilitación del espacio público, que se celebraron en septiembre de 2011, aquí en la universidad, y que contaron con la participación de sociólogos, de arquitectos, de urbanistas, de economistas, y fue una propuesta interdisciplinar tremendamente interesante, en la que participaron gente de la talla de Tomás Villasante, Iñaki Ábalos, Francesc Muñoz, el colectivo Todo por la Praxis, que ha mencionado antes Rubén, o sea, desde aproximaciones muy distintas, muy intelectuales algunas, muy prácticas otras, se trató de lanzar una serie de ideas. Entonces, fruto de esas jornadas, recogimos una serie de textos que hemos organizado en este libro, digamos, en dos grandes secciones, una es revisando estrategias sobre propuestas más genéricas, aplicables a distintas escalas urbanas, aquí tenemos, digamos, las distintas ciudades sobre las que reflexionan los artículos, que van desde Los Ángeles hasta Caracas, hasta la Cañada Real, digamos, que barriendo toda esa serie de escalas, desde el territorio hasta el barrio o la plaza, pues fueron, digamos, reflexionando sobre esos espacios, o no lugares, o espacios periurbanos, que ahora mismo van a formar buena parte del espacio al que os toque enfrentaros desde vuestra práctica profesional. Así que, visiten nuestro bar, podéis comprarlo. Hola, buenos días a todos, muchas gracias por venir. Yo vengo a presentar This is Tomorrow, que alguno de vosotros os llevó algún mail pidiendo antiguos trabajos de los cursos de proyectos en inglés. This is Tomorrow ha sido una publicación que recoge lo que han sido los cursos de proyectos en inglés que tenían un profesor de idiomas y un profesor de inglés entre 2007 y 2012. Como veis ahí, han pasado, perdonad que tengo la voz un poco mal, Camila Aibar, Ignacio Pedro, Felipe Samarán, Jürgen Mayer, y también yo mismo, Daniel Esguerillas, y hemos contado con la ayuda de Luz Sempere, que ha sido también quien me ha ayudado a editar este libro. La publicación es un libro en inglés, pero que tiene el índice y algunos contenidos en español. Tiene fotos casi a margen cero con los textos en inglés de los autores. Esto, por ejemplo, es un artículo de Camila sobre un centro comercial en Chile. Luego tiene trabajos de los alumnos. Esta es una torre que hizo Javier Mengoti en proyectos en inglés 2 con el profesor Ignacio Pedro para un solar en Berlín, donde Mies había proyectado un famoso edificio. Luego los artículos, como este que está aquí, el mío, empiezan con un currículum en español, porque tanto el índice como el currículum de los profesores o de algunos alumnos que viene una reseña, viene en español, pues si alguien en la universidad nos pidieron coge el libro, no sabe inglés, que sepa de qué es el libro. También quiero agradecer de nuevo a Luz Sempere, que hoy no ha podido estar aquí, que ha recopilado toda la información de vosotros, ha hecho una selección de los trabajos. Esta es una imagen de su tesis sobre viviendas en Camden. Ya también tiene un artículo, también a Mateus, que es el texto que viene aquí a la izquierda, que ha hecho un artículo en el que intenta explicar cómo leo ahí Less is more presentation skills, es decir, cómo en las presentaciones en inglés es mejor ser conciso, decir pocas cosas. Pienso que también va a ser útil para el futuro, dado que la internacionalización que está tomando la arquitectura nos conduce a dominar el inglés como una herramienta de trabajo. Vemos también con estas dos imágenes, este es un proyecto a la izquierda de Rocío Marina, en Proyectos en Inglés 3, el año pasado, y este es un proyecto residencial que está construyendo de N más 1 arquitectos en la puebla de Sanabria. Si os dais cuenta, al final, This is Tomorrow hace un guiño a que mañana son los proyectos de hoy. En cierta manera, lo que ahora estamos diseñando se va a convertir en obras en el futuro cuando terminéis la carrera y seáis arquitectos. Y entonces quiero acabar reseñando una visita a Intempera que hicimos el año pasado con proyectos en inglés de tercero a las diversas cubiertas vegetales en lo que dice la frase de la izquierda, la educación es todo comunicación. Pues muchas gracias. y sigo aquí aunque no soy Elena Harini porque desgraciadamente no soy Elena Harini y el libro Coexistences de Elena que creo que no tenemos aquí un ejemplar. Elena no ha podido estar hoy presente porque tenía que ir a Suiza y me ha pedido que lea un poco un escrito que me ha enviado en el que explica este libro que refleja el curso de proyectos con el workshop en Coimbra del año pasado y en Figuera Dazos en Viseu y un poco la coexistencia entre el Tomorrow entendido como que ya vivimos el mañana y el Tomorrow como entendido el mañana que no va a ocurrir. Es decir, una contradicción entre dos tipos de mañana. Entonces le hago un momento la reseña que me ha pedido que os transmita. El libro Coexistences Tomorrow and Tomorrow tiene como hilo conductor la cuestión de la coexistencia y sus múltiples diversidades y transformaciones. Coexistencia entendida como la existencia simultánea o convivencia de dos o más entidades. No se trata sólo de mantener un diálogo con los otros sino de que el hombre es dialógico. Este es un guiño al grupo de investigación de Felipe en Coaching Dialógico. El hombre es un ser social por naturaleza y pertenece a su esencia vivir en sociedad. La coexistencia no consiste en estar con en una ampliación del existir sino que añade precisamente sentido a coexistir. Vivimos en un mundo plural se trata por lo tanto de pensar y vivir las ciudades con sus infinitas coexistencias posibles. ¿Cómo podemos los arquitectos conciliar las diferencias que existen entre nuestros intereses individuales y los colectivos? La pregunta que nos debemos hacer la podemos pasar a ¿Cómo podemos modificar la evolución de nuestro pensamiento y estas características? Elena aboga porque planteemos nuevas lógicas capaces de reconectar nuestras ciudades y sus ciudadanos y recuperar una sostenibilidad con calidad de vida cotidiana en ciudades porosas y plurales de tal manera que se conjuguen las lógicas individuales locales y globales ofreciendo las mayores eficacias posibles frente a los desafíos de nuestra sociedad. Creo que ella ha enviado imágenes de cómo quedan los artículos este libro también es en inglés por cierto veis con una serie de imágenes dispuestas la banda superior una presentación con una imagen veo que este es un artículo de Manuel de Lara y esto es todo muchas gracias aplausos 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 aplausos